FUERA TOCAME YO, TOCAME YO, FUERA TOCAME YO, FUERA TOCAME YO, TOCAME YO, FUERA TOCAME YO, LE TOCAME YO, QUITATE TOQUE ESE DISFRATA Y NO TE QUEDA, USTEDES SON MÁS QUE YO SI CAI PARA UNA MONEDA, SIENTE LA PARA DE ESTE NEGRO ABURRIO, QUE MÁS FACIL BARRAJÓ UN CASINO ANTES QUE UN LÍO, TÚ TAMES MÍO EN UN PERSONAJE VAGARLO LOCO, YO TOY DE 28 Y ME PATINEN TODO LOCO, TENGO MI NOMBRE HECHO ATENTO A MI DO COCO, Y EL QUE SE QUIERA CRECER CONMIGO QUE SE ECHE UN ABONO, SON PIPOLLITOS QUE NACEN EN ESTOS DÍAS, LE CAMBIAN DE SIMILANDO EN ESTÓGENOS PORQUE LO ESTRENÍAN, HAGAN SU MUNDO, HAGAN SU DILIGENCIA, CUANDO ESTÉ LOCO, AGARRE EL MAÍ, SE ACABÓ LA CHECHA, VITO UNDERGROUND, CAMINO UNDERGROUND, COCOLO UNDERGROUND, QUE RAPEA UNDERGROUND Y YO, SOY EL PICANTE QUE LE HACIA FALTA LA SOPA, NO COMPARRO UN CHORRO DE AGUA CON ESTA MALDITA OLA, SE ESTÁN CRECIENDO Y ESTOY OYENDO COMENTARIOS, MONTANDO PILAS QUE YO ME BEBO EL SALARIO, CALMALA, QUE SI LO HAGO ES PORQUE PUEDO, TENGO MUJERES Y SI LO HAGO ES PORQUE PUEDO, VITO ELEGANTE SI LO HAGO ES PORQUE PUEDO, PORQUE ME BURLO DESTE INSTRUMENTAL COMO EL DIABLO EN EL JUEGO, SIGO TIRANDO RIMAS PORQUE ESTOY QUILLAO, COMO A NIVEL DE RAPE, MIO ES QUE HACEME EL SALUDO DOBLAO, MALDITA MADRA, NO BUSCA QUE TE LA MIENTE, ENTRE DE CRÍTICA MI TRAYETORIA, BUSCA MI EPEDIENTE, SE ESTÁ ACABANDO EL MUNDO, AQUI EN ONDER MUSIC, Y MIS LETRAS ESTÁ ANDANDO PARA, COMO SI FUERA UNA USI, FUERA TOCAME YO, QUE EN LA ULLA SE JODIERON, LOS VOCOS QUE ERAN PARRALE TOCAR ESTE MOLETO, FUERA TOCAME YO, QUE EN LA ULLA SE JODIERON, FUERA TOCAME YO, TOCAME YO, FUERA TOCAME YO, LE TOCAME TE MORENO, YA ME CURE CONTIGO, AHORA CHECKEA MI STILO, TE HABLO DE CULTURA, TAMBIÉN TE HABLO DE TIRO, NO ME DISPUTA QUE CRISTOVAL COLOMBINO, Y QUE DESCUBRIO ESTA VAGNA, CUANDO AQUÍ NO HABÍA NI CHINO LOCO, TODA ESTA VAGNA MANI, YO ME LA SÉ, PORQUE EL ELEJO MANIBRO, QUE EL MIMO GARCIA MARQUÉS, YO NUNQUE DAO UN GOLPE, Y SIEMPRE ESTA BONITO, VIVO PECANDO A DIARIO, Y FIEMPO JESUSCRITO, ME VEMOS UN BRUGAR, Y CON LA MERMA EN GALINDO, Y DESPUÉS QUE ESTAMOS LOCOS, LE DAMOS A TU GRILLO, SOMOS RAPOS QUE SABEMOS GRAFITIAR, SOMOS RAPOS QUE BAILAMOS ATA VERITAM, SOMOS RAPOS QUE TENEMOS COEFICIENTES, PA PODER HACER OTRO GÉNERO, Y LLEGARLE A LA GENTE, YO, HAGUN LA PAINA, YO SE DE ESTO PAPÁ, YO, LA GENTE DE GALINDO, NEOS 40, QUE LO QUE MÍO SE PEDA, LA MERMA, EL TORBO, TU SABE QUE LO QUE, LUIGI, YO, YO SOY PA, YO SOY PA, YO SOY PA, YO SOY PA, 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 AGUELA VAI, NI CUANDO QUE TU VA A GRABAR CONMIGO, HAGAN SU TIEMPOS MENORES, QUE UNO TIENE SU TRAYETORIA, LLEVENSE DE LO QUE HICE BINITO JUARE, LA PAZ, EL DERECHO, AL RESPETO AJENO, uarTT, HAHAJÁÁÁIABILQUIOS, PONIENDO CLARO WEN, YO A NIVEL DE Rcios, HAY QUE HACEME EL SALUDO DEL FINAO, SÁAS WOMAN2, LLES DE PARIA NA, AUT de MOTEFUCKING MUSIC, deliveryYo INTRODUCIMO BABIÉN PABÁ, NO LE PARE AFINA, Y, ZON in beneficialscar Presenta el club, NELC Ale TUVAHNAIABILQUIOS, A NIVEL DE Rang Papá, DE ME, MA MO, Mamo, mamo Ah, espantaco All the motherfucking music